Dice, determina tres números consecutivos cuya suma de sus cuadrados lo vas a flipar sea 365 a ver si un número es x, el consecutivo cual es y me dice que la suma de los cuadrados cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo lo veo o no 2x cuadrado más 2x ya me ha pillado un petado ya me ha pillado ya me ha pillado me viene bien mañana a 2 de la mañana mañana a 2 de la mañana ¿sí? ah pues ya está mañana a 2 de la mañana no, 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 ya he quedado con otra por eso me viene bien si no viene por si no viene mañana no, no, si no viene pues mañana 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 Te viene y lo hacemos en un momento De un momento, lo que pasa es que como luego tengo Tostante Lo de la letra que me ha puesto Carolina en el En la portada Quería ponerle el título de la letra Con la misma letra, pero hay que metérsela al blog Hay que meterse, hay que meterse Bueno, yo ya he buscado los enlaces Nada, te viene a la O Pero yo te atrevo yo solo a hacerlo Nada Venga Ya está, ¿no? La ecuación de segundo grado sabrás hacerla, ¿no? ¿Seguro? Los productos no tableta cuerda, ¿no? Vale ¿La has copiado? Vale Dice El triple del cuadrado De un número Aumentado en su duplo Aumentado en su duplo Aumentado en su duplo Es 65 ¿Cuál es el número? El triple del cuadrado De un número Es 3x cuadrado Aumentado en su duplo El duplo es doble Es 65 Y te queda una ecuación de segundo grado Que yo no voy a hacer Yo ya estoy mayor Ya paso estas cosas ¿Vale? Te voy a dejar plantear unos cuantos Para que no lo vaya tú haciendo ¿Borro? Estos son muy fáciles El área de un cuadrado Es De lado 4x menos 1 Es 49 Dice Determina el perímetro del cuadrado Vamos Que calcule el lado No te vayas a liar Porque luego del lado sale el perímetro ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? ¿Tiene una pistola por ahí? Ya ¿Me ha hecho el área del cuadrado? Si No Entre dos No El área del cuadrado No importa Desde ayer los profesores Los tres no dieron lo mismo Los profesores no dieron lo mismo Lado por lado Lado por lado Lado al cuadrado Estuve allá en clase Y los profesores ¿Tenía algo De idea de programación? ¿Os acordáis de algo? No No pasa nada Pues ya nos cogieron Y nos empezaron a A recordar 4x menos 1 al cuadrado Sería cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo ¿Vale? O sea, quedaría 16x cuadrado Menos 8x Menos 48 Igual a 0 Esto para ti ¿Vale? Pero lo vas haciendo Venga, otro más Ahora vienen los que a mí me gustan Que son los de Los de Pitágoras ¿Te acuerdas de Pitágoras? ¿Tú lo has visto el episodio de Big Bang Theory Cuando le quiere explicar a Sheldon A Penny Física, ¿no? Todo empezó en el año 500 Antes de Pues esto es más o menos lo mismo Todo empezó en el año 500 Antes de Cristo Cuando Pitágoras Que estaba aburrido allí Estaba en la playa ¿Vale? Y empezó a hacer triángulos Allí en la arena Dice Ah, esto mide 90 grados Y dijo Espérate que voy a hacer Voy a hacer un triángulo Que mida esto 3 y esto 4 A ver cuánto mide esto 5 Y dijo Uy Espérate, espérate Voy a hacer otro Voy a hacer otro Que esto mida 8 Y esto mida 6 Y le dio Esto 10 Y dijo Aquí A ver, a ver A ver 5 al cuadrado es 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado ¿Verdad? 25 es 6 más 9 Y 10 al cuadrado Es 6 al cuadrado Más 8 al cuadrado Uy, aquí hay algo Dijo Aquí hay algo Y te voy a decir Os voy a decir Lo que le digo a los niños ¿Qué le digo a los niños? Yo le digo Si os queréis hacer famosos Descubrí un teorema Hace 2000 Descubrí un teorema El bosón de Higgs El teorema de Pitágora Las leyes de Newton A esa gente no se lo olvida Nadie Todo el mundo Tiene que saber su nombre Entonces llega a la conclusión De que la hipotenusa al cuadrado Era igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Entonces en estos tres problemillas Aplicamos eso Dice Determina la medida De los catetos De un triángulo rectángulo Cuya suma es de 7 Y su hipotenusa Mide 5 Vamos a ver ¿Tú qué me estás diciendo? O sea La suma De los catetos Es 7 A ver Podríamos hacerlo con sistema Pero como también No me ha dado sistema Si la suma de esto Y esto es 7 Y esto mide X ¿Esto cuánto mide? Pues voy a poner aquí Lo que me vas a decir Para que vea que divino el futuro ¿Vale? He puesto aquí Lo que me vas a decir Si esto mide Si entre los dos miden 7 Y esto mide X ¿Esto cuánto mide? ¿El qué? No La suma de esto y esto mide 7 Si esto mide X ¿Cuánto mide esto? No Porque va a ser lo mismo No, pero X no puede ser A ver, yo sé Que si yo pongo los dos seguidos Esto mide 7 Esto mide 7 Si este mide X ¿Cuánto mide este? ¿Qué es lo que no pilla? 7 Vamos a ver Pues cuando tú no pilles algo Prueba con números Vamos a ver Si esto midiera 2 ¿Cuánto mediría esto? ¿Qué operación es ese? Suma Ah, ahí está ¿Qué es? Una recta Y si esto midiera 3 ¿Esto cuánto mediría? Y si esto midiera 4 ¿Esto cuánto mediría? ¿Qué operación estás haciendo? ¿El que está restando? X menos algo ¿Cuánto? ¿X menos cuánto? ¿Qué número? ¿Qué me está diciendo? ¿Que es X menos 7? No sé, supongo Te dije que adivinaba el futuro ¿Vale? Yo sabía que me iba a decir Que era X menos 7 No, es 7 menos X Si esto mide X Este trozo tiene que medir 7 menos X Pues si fuera X menos 7 Si esto midiera 3 Sería 3 menos 7 menos 4 Menos 4 no puede ser Es al revés Claro Pero yo sabía que me iba a decir esto ¿Adivino el futuro o no adivino el futuro? La gente dice que no Yo digo Yo adivino el futuro Sandro Rey No Yo sí Y la hipotenusa mide 5 Esto mide 5 Entonces Para resolver la X Tengo un certo de epitágoras La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Te lo dejo Te lo dejo así ¿Vale? Y ahora el resto lo vas haciendo tú Y vas sacando la solución Esto sería cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos cuadrado del primero por el segundo Ofuf ¿Qué? Que te voy a sacar Productos notables también Ya lo sé Venga Otro No sé yo a ti No te voy a borrar Voy a borrar lo que hay en la pizarra Venga ¿Ya? Otro Dice Determina la diagonal De un cuadrado Cuya área es 24 Aquí ya esto es la locura Esta es la locura ¿La diagonal de qué? ¿De un cuadrado? Eh ¿Tiene que tener 10 parecidos? Tengo una 10 parecida No, no, no De un cuadrado cuya área Cuya área es 24 Aquí ya te vas a borbeloca Porque A ver Si el área es 24 ¿Cuánto mide el lado? El área es el lado al cuadrado ¿No? ¿Sí o no? Entonces el lado al cuadrado Tiene que ser 24 O sea que el lado Tiene que ser la raíz de 24 ¿Sí o no? Pero aquí no hay la X En ningún lado ¿Para qué Lo hacemos Si no vamos a meter la X? No, no Pero es que si no vamos a meter la X Entonces no 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 mola Pero bueno Ya que está lo voy a terminar Pero vamos Este no Entonces Si el lado es 24 ¿Cómo calcula la diagonal? Si esto mide raíz de 24 Y esto mide raíz de 24 ¿Cómo calcula la diagonal? Pues la diagonal es la hipotenusa de Pitágora O sea que D cuadrado Sería raíz de 24 al cuadrado Más raíz de 24 al cuadrado O sea que D cuadrado sería 48 Y D sería la raíz de 48 No he usado la X porque Dime levantarse uno Venga va Si se calcula las dimensiones de un rectángulo En el que la base mide 2 centímetros menos que la altura Y la diagonal mide la mitad Au De puta madre Voy a parar este ¡Gracias!